¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy. Yo había descansado un ratito porque a veces quedo sin voz. Déjame mezclar un poco las energías, me encanta que estés aquí, bienvenidos a los nuevos, mi nombre es Macarena, no sé si se lo había dicho, porque a veces la primera frase la digo de forma mecánica y ya tiene mucho tiempo que lo digo, entonces a veces ni sé si lo digo, ¿sabes, seres divinos? Muy bien, bajan panas, seres divinos, por favor, concéntrate, agradece por lo bueno y por lo malo. Si tienes algo que pedir, ok, si tienes algo que pedir, tiene que ver con la vida, bueno, todo en la vida tiene que ver con la vida, ok, tiene que ver con, no sé, hay algo que aquí las personas que están llegando a este video tienen que pedir algo. Generalmente yo no digo que tenga que pedir algo en este momento de la campana, pero acá hay que pedir, ¿sí? Voy a hacer la campana un poco más larga, pide eso que estás necesitando, lo que sea, depende tu contexto, tu vida, para mucho tiene que ver con, ay, no me, con la plenitud, con sentirte plena. Va, 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 campana, seres divinos, por favor, concéntrate. Quiero saber de qué se trata, háblame, energía para mi ser divino, por favor. Oh, una torre, ser divino. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con mi ser divino? Reina de espadas. Déjame sacar energía, por favor. Acá hubo un cambio. Uf, la mente, ¿eh? Aquí hubo un cambio súbito en tus planes, en tu estrategia, o en lo que tú estabas planificando en tu vida, que te tomó de sorpresa, sí, te tomó muy de sorpresa, y en este momento estás como, tu mente está como en un caos. Me dicen que disfrutes de la vida, claro. Claro, el tema es que cuando uno tiene algo así tan rápido y algo que te saca del futuro, por favor, algo que te, que sean a torre, la torre son las noches oscuras, son esos cambios drásticos en la vida que vienen justamente para motivarte a hacer ese cambio, ¿sí? Porque si no, si la vida fuera plana, tú nunca harías cambios, ser divino, tienes que ser consciente de eso. Entonces la vida lo que hace es, ¡pam!, una torre. Cuando te hace torres, te duele por todos lados, te puede dolar, depende de la circunstancia y el tema, pero te saca lo mejor de ti, te saca la reina de espada, te saca ese entendimiento de lo que tú quieres ser o hacer en tu vida, ¿sí? La reina de espadas habla de la mente, ¿sí? Pero básicamente en este momento tú sabes lo que quieres o estás en camino, ¿sí? Porque la mente todavía la tienes un poco revoltigiada y no sé cómo se dice, me sale en portugués. Quieres saber futuro sobre alguna circunstancia, todavía es como que no entiendes para qué lado vas. Porque generalmente la reina de espadas sabe para qué lado vas, pero es como que en este momento presente no lo estás viendo, no lo podés ver. La carta del loco, a mí me encanta esta energía. Madre mía, es como partir de cero a cien, ¿sí? Aquí de la torre, de la nada, se rompe algo, se rompe algo que ya no tiene que estar. Tú te das cuenta, te duele y tomas un camino nuevo. El loco, te arriesgas a caminos nuevos, a cosas nuevas. El loco es todo nuevo, ¿sí? La pena la vas a tener por un buen tiempo. Una pena, eso no sé lo que es, ya voy a preguntar. Ok, la pena y diez de copas. Bien, básicamente significa que tú vas a tener un comienzo diferente en tu vida con la carta del loco. La carta del loco habla de un recomenzar luego de esta noche oscura, ¿sí? Es verdad que la pena la vas a tener que transitar, pero esa pena, como yo te dije, te va a llevar para la armonía y el balance emocional. Esta es la última energía, el diez de copas. Y el diez de copas, digamos que es la carta desde la emoción, desde tu energía, desde tu frecuencia y vibración, es la carta más bonita. Porque habla de mucho amor propio, habla de entenderse uno mismo o una misma, habla de superar obstáculos, habla de tu fuerza, ¿sí? Habla de tu poder interno. Y yo aplaudo eso. Bravo, bravo, bravo. Yo aplaudo porque este proceso no es para cualquiera, es un proceso para valientes. Yo siempre digo que la vida te da batallas que tú puedas ganarlas. Si tú estás en una batalla, en tu contexto, ¿sí? Que te tiene la mente que no sabes para qué lado salir, hay algo que te va a motivar a transitar ese problema de tal forma que vas a crecer. Y eso es lo que a la vida le interesa, que tú crezcas y que te expandas. En realidad a la vida no le importa que sufras. Tengo que ser bien sincera porque la verdad que a la vida no le interesa si sufrís o no sufrís. A veces la gente dice, ay, ¿por qué Dios me permite tal cosa? A Dios no le interesa que sufras. En literal te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estas vidas, con razón me estaban hablando de vida, estas vidas son vidas que se repiten una y otra vez en esta historia del universo. ¿Entienden? Entonces, cada vez que tú asumes una vida en reencarnación en la Tierra, la vida viene a enseñarte. Y la maestra, cuando tú estás en una escuela, la maestra te va a enseñar, te va a poner restricciones, te va a poner torres. Si tú no traes la tarea y tú no aprendes, te va a dejar la mente como un caos para que tú encuentres la respuesta. Por eso que no le importa, porque sabe que tú eres capaz de llegar a un 10 de copas. Y para que tú llegues a un 10 de copas y tengas esa evolución y ese entendimiento de tu ser, de lo que eres tú, de que eres un ser divino y que tienes ese potencial impresionante, te tienes que mandar una torre. Porque si no, tú haces una vida paralela, así transitoria, todo como aguas turbias, ¿sí? Y viene la vida y te la revuelve, te la revuelve y se va a activarse. Eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Lo que me está diciendo la espiritualidad es el consejo siguiente. Dice que dances con la vida. A pesar de lo que sea que esté pasando, que dances con la vida, que te amigues con la vida. Es muy difícil esta circunstancia que te están diciendo, ¿eh? Porque no es fácil sonreír cuando uno no tiene ganas de sonreír. Pues están diciendo justamente eso, que a pesar de la pena, de a pesar que tu mente esté en un caos, y a pesar de la torre, la noche oscura, que pueden ser múltiples cosas, ¿sí? Y a pesar de eso, tienes que aprender a entender que el mundo es hermoso. Y tienes que aprender a gozar, a gozar a pesar de... Hay un éxito que te llega en una etapa de tu vida y has trabajado mucho para tener ese éxito. Puede ser que para algunos tiene que ver con lo laboral, lo económico. Viene como un cambio muy grande en el éxito financiero, una libertad financiera. ¿Y por qué pasa eso, Macarena? Es simple. Porque en la medida en que tú comienzas a vibrar una frecuencia de abundancia, de tranquilidad, ¿sí? Quiero que observes esta carta. La persona está feliz. Sea lo que sea, es una vibración que emite una emoción que el universo te responde. Mientras tú emitas una emoción de pena, de drama, de sufrimiento, el universo no te responde desde un vínculo abundante, lamentablemente. Pero tú tienes que saber transitarlo desde una manera... Me siguen diciendo una vida con gozo. Que bailes y pongas música. ¿Estás divino? Sí, ese es el caso. Sí, no es que es el caso. No hay manera de darle porque... Felifícame la torre. Felifícame la torre. En lo romántico, sí. Vamos a hablar del romance, ¿sí? Desde el vínculo romántico, si no te resuena o no tienes interés en lo romántico, lo integras a tu realidad, ¿sí? Ahora, es tres de copas, pero caramba. Acá hubo un triángulo amoroso o tres amigas que te traicionaron. Hubo tres personas en el trabajo y hubo una traición porque es una torre, ¿sí? No la puedo tomar, sí. Es una torre, es una torre y el tres de copas habla de un festejo en los sentimientos que te trajo dolor. O sea, que debería haber sido un festejo y no lo fue. Acá hay tres personas involucradas. Clarifícame, reina. Reina de espadas, el rey de bastos. Oh my God, ser divino. Acá hay mucha pasión. Apareció esta persona y un personaje aquí que es el rey de bastos. Es una persona que tiene un fuego interno interesante. Clarifícame el rey de bastos. Clarifícame el rey de bastos. Hay alguien que llega también, ¿sí? Por un camino, sí, sí, sí. Hay alguien que te gusta mucho o está muy enamorado de ti, ¿sí? Que va a hacer y va a tomar el camino que tenga que tomar para alcanzarte, ¿sí? Si tú tenías duda de que esta persona te traicionara, bueno, hay posibilidades. Pero esta persona va a sacar fuerza de donde sea este rey de bastos o esta reina de bastos, depende del género que tú estés esperando. Esta persona va a viajar, si tiene que viajar, va a salir de su lugar, o sea, si tiene otra relación, por ejemplo, tiene otra familia. Vamos a hacer el caso. Esta persona lo deja y toma un camino nuevo, ¿sí? Literal. Yo pregunté qué va a hacer esta persona en tu vínculo. Esta persona no le interesa el vínculo pasado. Pero fíjame qué siente. Sí, va a trabajar en eso. El giro de la vida, ¿sí? Esta persona va a trabajar en la relación y rueda de la fortuna. Es como que el destino de ustedes. Es como hay como un destino a cumplirse. Quiero saber qué significa esta rueda de la fortuna. Porque la rueda de la fortuna puede ser bastante... Porque rueda para adelante o rueda para atrás, ¿sí? Sí, la rueda de la fortuna ahí, con el loco. Clarificame la rueda de la fortuna. Solamente la rueda de la fortuna. Sí, quiero saber eso. Quiero saber gira hacia dónde. Interesante. Es verdad que vas a tener que... Es verdad que te va a costar. Sí, te va a costar alcanzar esa tranquilidad. Y te vas a tener que poner muy firme. Esta persona viene con una duda importante. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene esa duda? Esta persona tiene mucho amor por ti. Más pasión que amor, ¿sí? Las relaciones íntimas contigo son increíbles. Hay amor, sí, señores. Perdón, torrimino. Hay amor, pero también hay astucia, ¿sí? Hay como una cuestión... O hay una zorra por ahí metida. O sí, a mí me aparece siempre tres, ¿entienden? Me aparece la reina de bastos aquí. Tú eres una reina de espadas. Manifestada como reina de espadas. Hay amor, pero hay amor. Eso es lo importante. Clarificame. Sí. Hay una persona que... Yo no sé si te quiere robar ese amor. O puede ser... O una persona que no le importa que eres casado o casada. O tienes una pareja o tengas una relación. Hay una persona aquí que... Puede ser tú, ¿sí? O puede ser esta persona de interés. Porque tengo la carta del loco arriba. La zorra y el amor. Acá hay como un triángulo. Y hay personas que están entre dos personas. Hay una persona que está entre dos personas. Puede ser tú que tengas dos amores. Y hay una persona que tú desconfías. Que pueda estar mintiendo. ¿Qué nos vamos a preguntar eso? ¿Quién es? ¿Hay alguna mentira aquí? Hay dos personas, ¿sí? Lamentablemente, dos personas en tu vínculo. Y contigo son tres. La carta de la muerte. Es el divino. Acá va a pasar una transformación. Un antes y un después. Yo no sé si te dije. Pero es como que empiezas en cero. Y terminas en mil o un millón de posibilidades. ¿Por qué? Porque es como que la vida te está obligando a mirar la vida desde otro lugar. Desde otra perspectiva. Muchos de ustedes van a preferir encerrarse en sí mismo. Y buscar la armonía y el poder dentro de ti. Te vas a transformar. Vas a utilizar la vida. Te va a enseñar. O tú vas a tener el entendimiento. De utilizar esta torre para transformar tu interior. Transformar tu alma. Tu espíritu. Y vas a alcanzar la armonía. La armonía es la paz interior. Esa paz que no hay dinero que te pueda pagar. Esa paz. La persona que tiene paz es multimillonario. ¿Sí, ser divino? Y tú vas por esa transformación. Y a mí me encanta. Vas a tener una sensación de plenitud. Así, inmensa. Eso eres tú. ¿Qué siente la persona de interés con el vínculo? Hay un vínculo en triángulo amoroso. Si tú no te resuena esto, por favor, pide una lectura privada. O busca el vínculo que está abajo en la casillita de descripción. Entiendas, seres divinos, que son lecturas generales. Esto llega al mensaje que tiene que llegar. Si esto no relaciona o no va con tu contexto de tus vínculos. Y dices, no, a mí esto no me está pasando. Pues bien, ser divino. Suelta el universo a la lectura. O la escucha. Porque siempre va a tener algo que te puede enseñar. O, como te dije yo, acá son amigas. Son tres amigas o tres amigos. O tres personas en el trabajo. Acá hay tres personas, literal. O mamá, papá y un hijo. Hay una transformación. Hay una persona muy madura. Un joven muy maduro. Que te está dando dolores de cabeza. La luna, ¿sí? Esta persona... Esta persona resurge de las cenizas. De algo que tú no entiendes cómo esta persona sale de ahí. La luna y el juicio. Tú realmente no entiendes el coraje de esta persona. Yo no sé si esta persona es la tercera en discordia. O es tu persona de interés. Pero hay una persona que no tiene vergüenza a nada. A decir nada. Santa madre, ¿eh? Hay una persona que va... Yo no sé si te va a ofender. Porque acá la carta de la luna es una persona que oculta sus sentimientos. Pero te lo va a decir. Sí, señor. Te lo va a decir. Y va a venir con... Oh, my God. Mira esto. Acá hay un amor. Y acá hay una sensación de abandono muy grande. ¿Sí? Acá hay una... No puedo decir que es esta carta la base. Porque salieron las dos juntas. Las dos juntas es un amor que te trae mucho dolor. O hay una persona que te trae mucho dolor. Que tú te sientes como... Esta persona tuvo que tomar otras actitudes y no las tomó. Es una persona que... Ay, es como una persona que es muy extrovertida. Puede llegar a ser muy pasional. ¿Sí? Pero en el momento de las decisiones, esta persona no las toma. Las quiere tomar. Pero es como que no las toma. Se oculta. La luna se oculta. O se ocultan mentiras. Y a ti no te gusta nada. Porque a ti... O sea, tú te das cuenta. Tú eres muy perceptivo y te das cuenta. Futuro, por favor. Calificame el cinco de oros. ¿Qué va a pasar con esa sensación? Vas a finalizar con esa... O sea, quiero que veas esta carta, ¿sí? Acá hubo una discusión. Una pelea por algo. Y tú... Ya no das más. Literalmente estás arruinado, arruinada. O sea, no quieres pelear por... Esa relación o ese amor. Tú te vas a transformar. Vas a tomarte tu tiempo. Si se trata de algo que tiene que ver con la economía. Porque el cinco de oros me habla de la economía. Es algo que tú vas a decir. Bueno, por este lado ya no voy más. Voy a poner las cartas en el asunto. Voy a decir lo que quiero. Voy a ir en pos de mi paz. Del pos de los nuevos comienzos. Tú vas a ir en búsqueda de finalizar una situación en tu vida que es un 10 y un A. Si termina y empieza otra cosa. Yo pregunté sobre el 5. Sobre esa sensación de escasez. Sobre esa sensación de mediocridad. Tú terminas con eso. Le pongo en el zoom hasta aquí y no va más. Quiero un consejo, por favor. Un consejo para esto. Un consejo de Los Ángeles. Es el tiempo que no utilizo este oráculo. Cuando comencé era mi oráculo preferido. Y después aparecen otros. Y el pobre oráculo quedó ahí. Vamos a sacar esta. Ahí es acá. Pureza y humildad. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Uf, es esto. Es esta carta que está acá. Esta carta, Sardivino. Estos pensamientos negativos que te atormentan. Dice el ángel. Yo soy el ángel que te libera de viejos pensamientos. Vive de una forma más libre. Más despreocupada o despreocupado. Te doy lo que tu corazón pide. Intenta vivir con pureza y humildad. Wow, Sardivino. Transforma lo que, o sea, la humildad y la pureza hablan de un ser elevado, ¿sí? Porque pocas personas pueden reaccionar ante estas energías o ante una torre. Tiene pocas personas una torre, algo que te traiciona o te lastima con humildad. Humildad es la inteligencia emocional por excelencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que te dice es que lo que es para ti es para ti. No tienes que pelear en este momento por lo que no es para ti. No puedes vivir en una situación de tristeza. Tienes que salir de ahí. En el 10 de espada no es. Sal de ahí donde te está ocurriendo eso, esa circunstancia. Pero sal desde la humildad, ¿no? Y desde la pureza del corazón, ¿sí? Desde el respeto que puedas dar. Básicamente es eso, ser divino. No puedo decir otra cosa porque es eso, ¿sí? Ahora pasamos, cambiamos de energía. Voy a sacar tres energías de mensaje del más allá, ser divino. Aquí cambiamos por completo la lectura. Los mensajes del más allá son personas que ya trascendieron al mundo espiritual y que tienen mensajes para dar. Ahora sí me concentro de forma mucho más intensa. Mensajes del más allá para mi ser divino, por favor. Gracias. Me he convertido en uno de tus guías. Ay, qué bonito, ser divino. Eso es magnífico, ¿sí? Yo tengo a mi abuela materna que es uno de mis guías, pero no está siempre conmigo, pero sí en las crisis. Me he convertido en uno de tus guías. Es un ser que trascendió y hoy por hoy te está cuidando la espalda, ser divino. Te está protegiendo. Así que pase lo que pase, tú le pones una sonrisa a tu rostro, te levantas, te hinchas el pecho porque tú no estás solo. Te dice, no estoy muerto. Me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo. No voy a decir más que eso porque es más que claro, ¿sí? Esta persona, el mensaje que te está enviando es que la muerte no existe. Es una transición de energía. Solo somos energía. No existe ser divino a la muerte. Yo no sé cómo explicarle porque para mí es algo tan natural y tan normal que yo sé, yo entiendo que es difícil de entenderlo, pero es que yo no sé cómo explicarlo a veces, ¿sí? Última energía, por favor, último mensaje. La vida es una serie de elecciones. Elige el amor. Es lo que básicamente te estaba diciendo. Elige la pureza. Elige la humildad. Elige el camino de la plenitud emocional, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la persona que sabe controlar sus emociones y que sabe superar sus obstáculos. Elige el amor. Ahora sí, namasté.